...mañana estará muy nuboso en el área Cantábrica, Alto Ebro... ...norte y este de Galicia y de Castilla y León... ...y área de los sistemas central e ibérico... ...con precipitaciones débiles localmente moderadas en el Cantábrico... ...que también podrían darse de forma más débil y dispersa... ...en otros puntos de la mitad norte peninsular... ...habrá también predominio de poco nuboso en el resto de la península... ...en Navarra tendremos en la zona norte y noreste poco nuboso a primeras horas... ...aumentando rápido por la mañana la nubosidad... ...con posibles nevadas débiles o moderadas a partir de mediodía... ...más probables y frecuentes hacia el oeste. En el este y sur también algunos claros a primera hora... ...aumentando la nubosidad a lo largo del día. En la zona oeste y centro pocas nubes de inicio... ...aumentando a lo largo del día la nubosidad... ...con posibilidad de algunas nevadas débiles a partir de mediodía. Los vientos del norte moderados a fuertes con algunas rachas muy fuertes... ...las temperaturas máximas en ligero ascenso... ...y las mínimas en claro descenso con heladas generalizadas... ...que podrán ser localmente fuertes e incluso severas.